El número 30, cumplió 29 de año, pero va a ir el mejor. Vamos a ganar, vamos a ganar. Esto fue hecho por mí. Tienen que arreglar. Ya es por el final. Tengo aquí como tres carnes diferentes, hablando raro. Ah, no, y allí están haciendo steak, pero hay que esperar como 15 minutos para tomar. Bien, pues, mi gente, es lo que tienen que usar. Antes de ponerse, el casco protestor es bastante, también es bastante. Así que, por eso no puedo hablar ni. Bueno, mi gente, que es la que hay por aquí nuevamente, Alesi Rosado. Hoy nos encontramos aquí, lo que es el pueblo de Caguas. Más específicamente, en Catarinas Mall. Un día como hoy, como dato curioso, nací yo hace 29 años. Estoy celebrando lo que es mi cumpleaños. Y vine a este lugar, sector 66, al lado de ese Golden Cajal. Esto es un lugar nuevo que abre, de hecho, hoy es un lugar de juegos. Ese Golden Cajal que ven ahí, por cierto, no lleva mucho tiempo también desde que lo abrieron. Y por aquí, el gran sector 66. Vamos por ahí, mi gente. Miren esto, por aquí, parte de las atracciones que uno ve entrando a este lugar. Miren lo enorme que es. Un gran tamaño, ahí tienen Golden Corral. Entrar aquí como tal es gratis. Al menos que vayas a usar una de las atracciones, vayas a jugar, por ejemplo, en los Go Cars. Con alguna de las máquinas, entonces sí pagarías. Pero ahora mismo, en el lugar que yo me encuentro, es totalmente gratis. Pueden disfrutar de estas atracciones. Miren por acá, los Avatar. Se ven bastante espectacular. Miren ahí el área de los Go Cars. Que es bastante grande. Entiendo que es la pista de Go Cars más grande del Caribe. Y queda aquí en Puerto Rico, en Caguas. Miren esto, qué lindo, mi gente. Esto está realmente bien, bien interesante. Miren a Predator. Aquí tenemos a Gran Predator. Oh, la silla de Game of Thrones. Wow. Este sí que me impresionó. Y aquí otro Predator. Y miren por aquí, al increíble Hall. De verdad que el tamaño está bien impresionante. Es más, voy a colocarme al lado de él para que ustedes vean la diferencia de tamaño. ¡Oximus Prime! Está más alto que el mismo Hall. Y todas estas esculturas que les estoy mostrando en pantalla son hechos de material reciclado. Y realmente son bien impresionantes. Impresionantes. ¡Presionantes! 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 algo que me ha parecido bastante curioso es que hay bastante seguridad en este lugar para donde quiera que miro siempre hay un guardia o sea que es algo importante que están aquí resaltando poniendo aquí una buena seguridad también hay muchos empleados por si usted tiene alguna duda o necesita alguna ayuda del lugar pues hay muchos empleados por ahí que lo pueden asistir y yo creo que cualquier lugar así de juegos una de las máquinas que siempre es mi preferida esta de baloncesto hoy está voy a estar ahí metiéndole para que vean que sé bastante ahí de palo sexto ah y Música Y si usted solo quiere ver los gocars de lejos, sin montarse, pues puede ubicarse donde estoy ahora mismo, que es en este lugar. Y de aquí usted tiene acceso a ver a los que estén en los gocars por ahí cogiendo y los pueden disfrutar y grabarlos. Y nada, como dato curioso, este lugar es gratis la entrada, solamente se te cobran las atracciones que usted vaya a utilizar. Hay más de 40 personajes de películas, por ejemplo Iron Man, Avatar, Spider-Man, Hulk, Transformer, entre otros. Y tiene la pista de gocars más grande y moderna del Caribe y Centroamérica, así como lo escuchan. Y es la única con dos pisos. Aparte también hay una bolera de 14 lanes, hay más de 200 juegos arcade y otra cosa curiosa, gente, que tienen eso ahí para cruzar por encima de la pista, que es algo único de este lugar. Y también cuenta con ese Golden Corral, que es un restaurante de mucha variedad de comida, así que saben que se pueden dar unas buenas carteras después de estar jugando por ahí. Esta es la parte de los bolos, mi gente. Ahí como pueden ver hay gente jugando. Y si yo creía que el de Hall estaba enorme, miren esto. Este sí que es un mega gigante. Este sí que se ve a otro nivel. Mi gente, ya me registré para montarme en los bocars. Va a ser la primera vez en mi vida en montarme. Ahora a los 29 años, el precio. Me salió una cajera en $25 dólares. Pero como hoy es el día de mi cumpleaños, pues me regalaron otra cajera. Las cajeras todas son de 7 vueltas. Al menos que el ganador llegue antes, pues yo como perdedor no llegaría a la vuelta número 7. Ya tengo entonces dos cajeras. En total se supone, si ya estáis mío, serían 14 vueltas en total. Te dan esta máscara y obviamente tienes que colocarte también un casco de seguridad. Así que nada, pendiente para que vean cuando yo pase un par de veces ahí en el boca. Y esto, pues mi gente, es lo que tienen que usar. Antes de ponerse el casco protector es bastante, tapeta bastante. Así que por eso no puedo hablar mucho. Pero no, mi gente, seguimos pendientes. Estamos rezando. Alexis, desplazada. Ahí viene Atalón. Número 10, Atalón. Número 8, ahí está Alexis. Le ganó Atalón, Atalón viene por ahí, Atalón está más lento. Ahí el Atalón, los chocados, la hago para adelante. El número 30, cumplió 29 ganos, pero va ahí, el mejor. Vamos a ganar, vamos a ganar. Voy a ti, bye. Bueno, Corillo, ya bajé. Qué experiencia. Realmente volvería aquí. Se pasó súper duro. Hice 14 vueltas. En la primera cajera llegué el número 6 y en la segunda llegué el número 5. Por lo menos en la segunda mejoré. Le estoy cogiendo el truquito ya a esto de los gocash. Pero la verdad que esto sí que lo recomiendo a otro nivel. La van a pasar súper, súper duro. Bueno, gente, el precio realmente son por una cajera 25, pero te cobran 5 más por la máscara que usas. Así que eso es lo que cobran en otra ocasión que vengas y traes la banca, pues te ahorras esos 5 dólares. Ahora, mi gente, compré esta tarjeta en un dólar, pero le metí 20 dólares, que son un total de 100 créditos para poder jugar en este tipo de máquinas. Así que ahora voy a meter un ratito a esto. Seguimos por ahí, Corillo. 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 Bueno, ya estamos en Golden Corral Este es el área Donde hacen la compra del buffet El buffet sale en $20 Y puedes comer Todo lo que tú quieras de este lugar Así que vamos a probar Vamos a buscar nuestro asiento Mire mi gente, yo compro aquí Tres buffets Y los refrescos en total son $73.77 Y puedes comer Todo lo que tú quieras Este es el menú Hay de todo aquí un poco Ensalada Por aquí pasta, pizza Aquí te fijas la tarde Aquí te da las 590 Bueno Corillo, primera ronda Miren para allá Tengo aquí como tres carnes diferentes Hablando raro Y aquí están haciendo steak Pero hay que esperar como 15 minutos Para comérmelo Realmente Golden Corral Es uno de los buffets favoritos Que yo puedo recomendar Especialmente si vas a Estados Unidos Esto es una buena cadena De restaurante Para hacer una buena saltera Y la calidad de las carnes Super rica Mira gente Este es el steak Que les estaba hablando Esto te incluye Si yo quiero hacer el segundo Voy ahora mismo Y lo pido Está bien bueno Esto fue hecho por mí Tienen que darte Ya esto es el final Ya después de aquí No como más Pásalo Ya Bueno mi gente Pues ya me voy despidiendo De este video Muchas gracias como siempre Por ver Mis videos hasta el final Recuerda que En Facebook Yo soy Alex Taker En Instagram Alex En Twitter Alex Taker Reye abajo PR En TikTok Alexis Rosado94 Y ya saben que aquí en YouTube Soy Alexis Rosado La mejor manera que puedes hacer Para ayudarme Es darle like al video Y suscribirte Si te gusta mucho el contenido Pero ya saben Que no puedo irme Sin decir que Nos fuimos Cuídense en corillo